Señoras y señores, regidores, vocales, integrantes de esta Comisión de Edilicia de Educación, Cultura y Nación Tornórica, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la verdad más cordialidad a la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Educación, Cultura y Nación Tornórica, convocada por este día como mandamiento al abrigo 42, 43, 53, 53, 573, fracción 1, 55, fracción 1, 76, de reglamento para funcionamiento de internas sesiones y comisiones del reglamento de Tornalán, bajo la siguiente propuesta de orden del día, que ponga a su consideración. Orden del día, 1. Lista de asistencia de edilicia de un pueblo legal, 2. Estudio del orden del día, en su caso de aprobación, 3. Propuesta y nombramiento del licenciado Óscar de Gutiérrez, asamada como secretario técnico de la Comisión de Educación, Cultura y Nación de la Comisión de Educación, 4. agentes varios y 5. señalamiento del día y hora de la próxima sesión de Cultura. Para iniciar sesión ordinaria de la Comisión de Educación, la integración de Córmula de la Comisión de Educación, la constitución de la lista de asistencia de Ejeva Luz Ayunón, García Venegas, presente, Ejeva Marta Estela Remedio Fibona, presente, Ejeva Verónica Isela Marillo Martínez, presente, Ejeva Presidenta de la Comisión de la Comisión de Educación, Ejeva Presidenta de la Comisión de Educación, presenta. Para continuar con el punto 2 de la ley, se somete a considerar a ustedes, regidoras y regidoras, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica, les pregunto si aprueban, si les sirven el favor de manifestar levantando su mano. Aprobado. Para continuar con el punto 3, que es el cambio y nombramiento del secretario técnico de esta comisión, pedido a ustedes, compañeras colectivas, su aprobación para, dicho a la maravilla, les pregunto, quien está al�� può o el ministro levantando su mano. Para continuar con el punto 4 de la ley, tengo bien ceder la voz a ustedes, compañeras, regidores, quien desea manifestar algún respeto a asuntos varios, a favor de levantar la mano y despide los ejércitos de profesores. Con lo que respecta al punto 5 del año del día, referente al señalamiento del día para llevar a cabo la opción, se deja pendiente la fecha, frega con corteja, que se les hará llegar a la escrita en su momento, muchas gracias a todos por su presencia, buenas tardes, siendo las 2.14 horas con 5 minutos, el día 7 de julio de 2022 será por cumplir esta sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Educación, Cultura y Educación Cónica, que los trabajos aquí realizados sean para la vida en nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y participación, así como más por su aportación.